Le voy a mostrar el procedimiento de cómo hacer este librillo para colorear de la región costa, un trabajo que todos los niños tienen cada año. Mira lo bonito que ha quedado. Y pues aquí tiene su presentación y termina embolsadito, una cosa bien simpática. Empezamos, uno, dos y tres, vamos. Obvio que primero voy a poner música peruana para inspirar el corazón. Luego empezamos a diseñar la tapa y las hojas interiores. Empezamos con todo lo que es impresión. En esta impresora yo voy a imprimir la tapa muy bonita en papel fotográfico. Mira qué bonito ha quedado. Acá imprimiré los interiores, solo en blanco y negro, rapidísimo. Mira, casi sin tinta, pero tranquilamente te imprime todo. ¿Por qué? Porque esto no jala casi nada de tinta. Puedes imprimir hasta 100 hojas con ese poquitito y lo vas a hacer. Te lo aseguro que lo vas a hacer. Y termina como esto. Tú vas abriendo las páginas y encuentras que tiene una forma o un sentido lógico que tú le has querido dar. Todavía falta el engrapado. Falta todavía engrapado. Y la engrapadora tiene que ser una engrapadora especial un poquito más larga que te lo vamos a traer en ese negocio para que tú puedas hacer estos cuadernillos muy simpáticos y en algún momento puedas venderlos también. ¿Por qué no? Esto es intercalar. Poner uno sobre otro de manera correlativa, de modo que yo cierro y el librillo o el cuadernillo ya queda listo. Ahora, para cerrar bien, porque ves que se hace aquí globito, hay que aplastar con algo. ¿Y qué mejor que nuestra paleta? Esta paleta no raya porque tiene un acabado especial. No es cualquier acabado. Cuando uno usa una guillotina manual, tiene que bajar despacio nomás. Porque si lo bajas rápido, la hoja se puede ladear. Esto funciona sobre todo cuando cortas cartulinas. Esto es un fotográfico de 230 gramos. Y cortando despacio, se corta parejo. Ahora ya, pues ahora sí es más sencillo. Ahora, para doblarlo bien, ya está cortadito todo, para doblarlo bien, voy a hacer una rayita. Una rayita justo en el centro. Me voy a ayudar con una regla y con mi crochet. Pero por el lado inverso. Por el lado inverso, le hago una raya y se hace así. Entonces ahora para doblar es mucho más fácil. Miren, voy avanzando. Ahora lo embolso, pero me doy con la sorpresa de que la bolsa es muy grande. Bueno, para mí es muy grande. Podría mandarlo así, pero como me gusta hacer las cosas bien, 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 bien. Lo que voy a hacer es, con mi selladora de bolsa, voy a cortar acá. Uno calienta a regular y puedes jalar. Entonces ya queda mucho más prolija. Ahora, ahora en la punta, vamos a doblarlo un poco y le colocamos uno de estos. Y así completamos nuestro recuerdo para la región costa. Un trabajo que todos los niños pasan. A todos nos ha tocado hacer esto. Bonito y sencillo. Todos los materiales que has visto los vendemos en Sinergia Boutique. 970-319-963 y 936-220-359. Son nuestros números de WhatsApp.